hola hermano como estamos estamos en un nivel que es bastante molo a ver si descubro cómo poner el efecto de eco y me parto yo aquí me parto yo aquí hermano hola ahora ya tengo el varias últimas la pela el ácido así que podría el secreto de ya amén hola hola hermanos hola hermanos como estamos chavales bienvenidos bienvenidos al episodio 2 mapa 5 comando comando el comando comandame esta comandame esta perra comandame esta tuvieron el las que había aquí por una super misiles y un tanque de misiles extra 75 me está pareciendo impresionante que con la cantidad de guau que míticos las músicas de niveles del dúo hermano hostia un caco dimon hostia pero bueno vete a la mierda caco antonio hombre pero quien tenemos aquí al caco abrense que abran se de piernas varones del infierno bueno no hay en eso sólo se abren en hd no busquéis ese guate no es no es recomendable para vuestra salud mental ni la mía por eso nunca lo voy a traer nunca jamás hd un es sólo para perturbados o masturbados no sobre no más más masturbados que perturbados por todo lo demás turbados y masturbado pero quieres morir de puto varón del infierno que por cierto le dibujaron unas bubis al varón del infierno en hd es un demonio musculado con patas de cabra sabes con patas de cabra cabrito cabrón cabrón sobre todo el cabrón del infierno hola a mí sin tanque de misiles 80 ya perro no hay nada en una anterior versión de metro y no creo que la primera de todos aquí apareció un objeto de recarga y de todo si era mucho estaba mucho más pro en ese tema hola hermano bueno vamos a vamos a ir a los secretos a los secretoides a los secretoides que por aquí cuál es el mapa secreto me recuerda un poco de wolfenstein al igual que está hola 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 perro para con lo que salta samus tío va a ser bastante fácil cargárselos a todos hombre por lo que salte con lo que corre la tía cuántos enemigos hay 138 pocos me parecen pocos me visibles para hacer esto hola se mueren se mueren del susto otro seguimos 90 ya este nivel este nivel es el apoteosis es la más turbada nivel extremo amigo aquí hay aquí hay enemigos al menos en la versión de pc bueno en la versión de pc es más completa en tema de diseño de niveles también porque mete un juego son juegos por separado el de playstation de un metal 1 y el 2 en el mismo juego es correcto es increíble pero mete los dos juegos en el mismo o sea en el mismo sin el mismo cd bueno carajo bueno ya está este pete a la mierda la mayoría son los souls y y puros de estos cargas un poco y en su puta cara para que hay un secreto por cierto hay 10 secretos y este aquí el día es el que hicieron este mapa venían inspirados en los perros venían muy inspirados los del dupe bueno yo creo que venían inspirados en todo el juego porque se les veía una motivación mira 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 bueno aquí ya está la mayoría de enemigos mayoría de enemigos bebé hola bebé hola baby hola baby bueno ahora vamos a ir por la derecha por la derecha y por aquí vamos al secreto que el secreto se abre a kimia bueno sabrían aquí aquí que digo yo y hombre balón del infierno balón del infierno balón de fútbol balón de fútbol y balón del infierno que no me vas a hacer nada guarro meta la mierda de esta toma por tú lo debería guardar un poco no estoy haciendo prácticamente todos los niveles sin guardar eso eso es un de puto pro o del puto loco de puto psicópata también de forma enfado de que hay no es que perdí y me volví al inicio no te jode no guardas nada cabrón de no guardas nada pedazo de guarro si no guardas como como vas a volver al inicio si pierdes cabrón o mira y hay varones hay varones y hay ningún mundo bueno sin uno vale puro sims puro simps como los de tipo decir como como los que pagan only fans vale esto es un secreto un erecto esto es un erecto más cuatro secretos cuantos tengo ya cien enemigos cien enemigos ya lo dicho me parece muy poco si tiene 38 pero no pensé que con dungu iba más lento pero con samus es que es una bastada pero que no hay personajes tan más más petado que samus tío de verdad os lo digo a ver hombre pero esta la mierda por favor o hiper rayo o qué bonito qué bonito creo que tengo todo el no me queda una una arma solo que no sé dónde carajo se desbloqueará pero me queda una solo va conteniendo el varias suite ya son invencible van aquí no hay nada en el normal aparecerían botellas de vida y de armadura pero en la versión de metro y metro y no la cosa en la versión de metro y samus no las necesita para nada o sea que ya la recupera haciendo matanzas y recupera vida y bueno todo lo que quiera wow wow tremendo mira para papá tenemos esto que no veis no recupera misiles eso se recupera con el spam con el spam de objetos mira mira cabrón cabrón no bueno hijo de perro bueno venga cabrón del infierno el cabrón del infierno a perro cuantos secretos tengo tenemos la mitad la mitad vale 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 hola dónde está el otro estás aquí vale buena buena hola muy buenas hay alguien por aquí hola mira vengo a venderos una una biblia los testículos de jehová sobre todo los testículos los testículos de jehová que siempre vienen a las casas hay plan oye le vengo a hablar del señor yo que señor hombre que vete a la mierda pero toma por culo hombre se es vete a la mierda hombre está tomando por culo hombre venga un de mato te reviento te reviento aquí sólo hablamos de goku y sólo hablamos del cacaroto de cara de cara de escroto y sólo hablamos o otro misión joder cuántos acumulan este nivel fue el mejor en cuanto a la acumulación de misiles bebé hola bebé hola bebé me queda como que tengo tan pocos secretos no tengo pocos secretos se me va la puta hoya a ver perro perro me cago en vuestra puta madre cabrones no me hacen nada tengo una armadura tan potente tío como se y muserán oh vale ya decía yo que alguno tuvo que salir estos dos los últimos dos enemigos tío mira todo al cien por ciento el perro el perro bueno coño a ver puedo salir de aquí gracias increíble pero cierto eh bueno la cosa es donde coño está el último secreto eso es una buena pregunta verdad una pregunta que nos hacemos todos ahora vayes y es estos de aquí que no soy soy tan idiota que no los contabilizó lo mato a los enemigos y me largo maravilloso ya decía yo que es que lo gracioso sabes contabilizo contabilizo lo que me sale del nepe no es como pues nada señores vale vámonos ya al nivel secreto al 2 9 vámonos tremendo juegazo así de claro fue gafo vale vámonos y todo al cien por cien vamos ahora sí ahora sí que no se nos escapó ningún enemigo cien por ciento en todo vamos y ahora entramos en force 3 of mystery las si las murallas del misterio bueno aquí voy a guardar por culpa de una razón ya hay varones del infierno y hay de todo intentando atacarme así que nada colegas que nos vemos en el siguiente que es un nivel secreto que es un nivel que me encanta a nivel secreto y nada nos vemos en el siguiente chao chao